La fisión nuclear es el proceso por el que los átomos de determinados elementos se dividen y producen calor. Un elemento usado con frecuencia es el uranio 235. El núcleo de un átomo de uranio 235 contiene 235 partículas llamadas protones y neutrones. En las muestras naturales de uranio, donde la concentración de núcleos de uranio 235 es baja, los neutrones libres atraviesan los átomos o chocan contra los núcleos sin provocar ningún efecto. De vez en cuando, un neutrón hace que un núcleo se divida o fisione en dos partes. Esto produce energía y da lugar a dos o tres neutrones libres. Sin embargo, los neutrones libres se pierden rápidamente, por lo que no se produce una reacción sostenida. En un reactor nuclear, el combustible de uranio ha sido enriquecido para aumentar la concentración de uranio 235 y por tanto de núcleos fisionables. Los neutrones liberados tras la fisión de un núcleo tienen mayor probabilidad de chocar contra otros núcleos de uranio 235 y provocar su fisión. Cuando, en promedio, cada fisión provoca otra fisión, se produce una reacción nuclear sostenida. En un reactor, la velocidad de la reacción está controlada y el calor producido se emplea para generar electricidad. Cuando, en promedio, cada fisión da lugar a más de una fisión, se produce una reacción en cadena incontrolada. Una reacción nuclear en cadena incontrolada puede generar una cantidad inmensa de energía en una pequeña fracción de segundo. 'da y Gracias por ver el video.